Ay, báilalo, báilalo Bump on every day, bump on the bass line Confident you never get the climb Man come off and dig your take time Fancy and Steph London Yo no sé, no sé, no sé, no sé qué pasará Tu cuerpo frente al mar Pesclando arena con sal Yeah, come on Pero sé, yo sé, yo sé, yo sé que no es normal Lo que puede pasar Si tú me dejas entrar Yeah Yo tengo lo que tú buscas Calienta tanto que asusta Y sabes lo que te gusta Te gusta, te gusta Bebiendo fuego en el suelo Gritando estrellas en el cielo Y te diré lo que quiero Si tú te quedas conmigo Volando toda la noche Cerquita de mí Al ritmo de amor y de roche Lo que me pides Yo lo haré Donde tú vayas llegaré Toda la noche te daré Calypso Un, dos, tres Calypso 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 Te daré Calypso 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 Con un poquito de cerrón en tu boca No tan poquitos pa' que te vuelvas loca Esa mirada tuya no se equivoca Un, dos, tres, ta' buena Anyway, Demi, there you know I took the top Top down, all in your town, we live it up Still got an attitude and I don't give a what Tell a DJ I'm on it, pull up, when we pull up We're the team set up, y'all I get to take up They're my moves low, so they don't just let em' You know we never lie Pull up to the front, but we coming through the back Yo tengo lo que tú buscas Calienta tanto que yo Te asusta, y sabes lo que Te gusta, te gusta Te gusta, bebiendo fuego En el suelo, gritando Estrellas en el cielo, y te Diré lo que quiero Si tú te quedas conmigo Volviendo toda la noche Cerquita de mi Al ritmo de amor Y de roche Lo que me pidas yo lo haré Donde tú vayas llegaré Toda la noche te daré Calipso Te daré Calipso Te daré Calipso Ce que te daré Calipso Te daré Calipso Te daré Calipso Y de roche Calipso Calipso Te daré Calipso ¡Gracias!